Derivado de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la mayor banda narcocriminal de los choneros, quien desapareció el pasado domingo en una cárcel de Guayaquil en el sureste de Ecuador, el presidente Daniel Novoa decretó el estado de excepción en todo el país a partir del lunes 8 de enero del presente año, incluido el sistema penitenciario para que las fuerzas armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar en las calles y reclusorios. A través de Twitter el mismo lunes, la Fiscalía informó que formuló cargos contra dos funcionarios penitenciarios presuntamente involucrados en la fuga del anteriormente mencionado jefe criminal. Esta medida tomada por la Administración de Ecuador desde el 8 de enero de 2024 se extenderá hasta por 60 días, por lo que el toque de queda aplica para todo el país de las 23 a las 5 horas. Esto después de que personas armadas ingresaran a las instalaciones del canal TC Televisión y transmitieran en vivo, aunado al registro de explosiones de vehículos y amotinamientos en las cárceles por parte de grupos de crimen organizado y narcotráfico. Como parte de la disposición hay algunos sectores y funcionarios que pueden circular durante el toque de queda, por ejemplo personal de servicios de salud, miembros de la fuerza pública, servicios de emergencias, personal de medios de comunicación y grupos de personas vinculadas al sector turístico. Información Kevin Breton.